chevron solicita nft y marcas registradas relacionadas con el metaverso la corporación multinacional estadounidense de energía chevron es pionera al presentar la solicitud de una nueva marca comercial relacionada con el metaverso para su nombre y logotipo ante la oficina de patentes y marcas registradas de los eeuu entre los planes del gigante de la energía chevron también se incluyen artículos cripto coleccionables gas y combustibles virtuales productos de tiendas de convivencia virtual y productos digitales de energías renovables así como ofrecer tokens no fungibles nft de marcas este movimiento es la última tendencia entre las corporaciones marcas y celebridades que se expanden en la esfera del metaverso como la marca de la ensería victoria secret la cadena de comida rápida mcdonald's la compañía de bebidas monster energy y el gigante minorista walmart la bolsa de nueva york y ahora chevron iniciando la tendencia desde el sector energético